El sonido de la calle Para que se cuiden los que andan haciendo ejercicios por ahí ¿Qué estabas haciendo? Pues me voy a caminar un parque, si sabes, me voy a caminar y a trotar Trotar poco, más que todo camino También me gusta mucho andar en bici Y ese día, bueno, como muchas... Ah no, ese día no me llevé la bici, me fui directamente de mi casa al parque y caminando Ese parque de pronto traía dos o tres accidentes Como que habían usado adoquines levantados por las raíces de los árboles Ah, sí, 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 claro Pero es un hogar por donde pasaba diario, ¿no? Y de pronto así, a lo güey, atrás, me tropecé Y caí directamente con esta parte de la cadera Con el huesito Sobre otro adoquín levantado, ¿me entiendes? Entonces caí directo Ya me he caído muchas veces y siempre digo Ah, pues voy a rodar y ruedo, poca madre Me he caído en la bici Y sin bronca Sin bronca Sin bronca, este... Ruedo, lo que sea Qué horrible es caerse en la bici, ¿verdad? O sea, te sientes bien un pendejo, ¿no? Cuando te caes en la bici Cuando te caes en la bici Sí, me he caído de las formas más estúpidas Yo también, hijo, yo también Oye, entonces te caíste Entonces me caí y caí directamente Este... Con la cadera Se acercó una persona a tratarme de ayudar Y yo dije, pues ahorita me levanto, ¿no? Pues cual, cabrón O sea, no... Tú... De repente te pegó el dolor ahí Güey, cuando iba en el aire O sea, iba yo pensando ¿A poco esto va a ser una caída, cabrón? No, no creo Sí, sí va a ser una caída Y cras, cabrón Cuando caigo Algo se rompió, cabrón Algo no está bien, ¿sabes? Se acercó una persona a quererme ayudar Este... Me traté de levantar Y dije, no, ¿sabes qué? No me muevas nada Y luego... Ahí estuve Y ahí te... Le llamé... Le llamé a mi señora Le llamé a... Este... Mi señora no contestó, para variar ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué desesperante! Le llamo a Luis Ángel Que nunca contesta tampoco Y me contestó de volada ¡Ay, güey! ¡Qué suerte! Y le dije, güey Tuve una caída cabrón ¿Cáele o qué? Ven, vengan rápidamente Y sí, a los cinco minutos ya llegaron Para esto empezó a salir gente de las casas Salió un cuate Que es hermano De Gustavo Orozco No sé si lo conozcas Es un guitarrista Que empezó con... O sea, él era sombrero verde Ah, órale, no ¿Sí sabes? No, no O sea, es de eso Claro, claro, sombrero Pero Gustavo no... Bueno, Gustavo Orozco Es conocidazo acá Para este... ¡Órale! Su hermano vive en ese parque Yo no sabía, pues, o sea Ya cuando salió este cuate Y como el pavimento estaba medio frío Me llevó unas cobijas Y unas mantas para subirnos De esas cosas que usan los... Este... En el Everest De esas que son como de aluminio Y la chingada O sea, me atendió luego de volada Y ya llegó mi señora y Luis Ángel Y empezaron a buscar una ambulancia La ambulancia del seguro De gastos médicos que tenemos No quiso nunca ir Nunca se halló la pinche ambulancia Este... Llamamos una ambulancia exterior Y estuve como una hora y media Tirado ahí Buscando ambulancia O sea, yo no, pues Pero... Pero ahí en lo que buscaban ambulancias En lo que buscaban ambulancias Porque no te podían mover Porque no me debía mover, ¿no? Sí Hasta que llegó la ambulancia O sea, ¿y a qué hora era, güey? Eran las nueve de la mañana Por ahí Ah... ¡Uf! Sí, sí, sí Este... Ya me llegó la ambulancia ¿Hace cuánto fue eso? El 28 de octubre 28 de octubre O sea, y ese día fue el lunes Fue un lunes, exactamente Fue el lunes que ibas a caerle ¿Fue el lunes? Sí Es que no sé si fue el lunes o domingo No, no, no No me acuerdo Pero sí fue el lunes Lo tengo bien presente Porque así iba contando los días ¿Me entiendes? Tuve que estar en cama Este... Dos meses y medio Sin pararme Si sabes No parames Y luego, güey ¿Cómo? Sin pararme Este... Entonces los lunes Los tenía bien ubicados Yo no me acuerdo Si era ese día Creo que no era ese día Sí Bueno, no estoy tan seguro Sí, o sea, porque O sea, yo me acuerdo que Pues ibas a venir un lunes Y luego Y me dijiste Güey, me Me accidenté Y me fracturó la cara O sea, a lo mejor Te lo dije desde el hospital Que no me acuerdo Lo voy a checar ahorita O sea, me Me dijiste Este... Me dijiste Ese... El mismo día, güey ¿El mismo día? Sí, sí Puede ser Creo que sí, güey Aquí va a aparecer, güey Chécale 10 de octubre 10 de octubre, mira Así lo libramos O sea, desde el 10 te dije Bien, entonces, bro El 28 de octubre ¿Eh? Fue el 28 Fue el 28 Fíjate Sí, güey Sí, sí fue Qué loco Órale O sea, fue ese mismo día Fue ese mismo día En la mañana Órale Ya me llevan al hospital Este... Todavía no desayunaba Yo traía un chingo de hambre Me acuerdo mucho de eso Y este... Y ya llega mi doctor Este es un doctor Que había operado a mi señora También hace como 6 meses Algo así De las cervicales ¿No? Entonces, este... Ya llegó el doctor Él manda a pedir Este... Radiografías Y todo este tipo Estudios Pues para saber De qué se trata Ya se vio que sí Estaba fracturada La cadera El fémur Viene así Es un tubo ¿Sí sabes? Y hay una parte Que se hace como Como así Y luego está una bola ¿Sabes? Mi fractura fue De la parte donde Se hace un poquito Más ancho el hueso Ahí se rompió totalmente Ah... Se fracturó totalmente Toda esa parte del hueso Que es donde es más Como más larga O más ancha ¿No? Y este... No me pudieron operar Como hasta las 10 de la noche Y pues yo acá Con el dolor Porque... Hasta no estar bien seguros De los exámenes Que te hicieron Y todo eso Total Ahí empezó Una parte de mi vida Así media Media extraña ¿No? Pero pues bien Bien cuidado A mí me operaron El 7 de octubre De la espalda De una hernia de disco También estaba Tenía un mes Tenía un mes Que me habían operado Menos de un mes ¿Ah sí? Ajá Creo que también por ahí Te puse así De que güey Yo también Sí, creo que sí Sí, creo que sí Órale, órale Y ahorita ¿Qué pedo? ¿Ya estás del otro lado? Todavía ando así Medio cojito Un poquito Si sabes Cuando estoy sentado Mucho tiempo Y me paro O sea Me cuesta trabajo Como encarrilarme Si sabes Ah, ok Como que todavía Sí, sí, sí Y este Bueno Estuve en terapia Estuve en terapia Y este Y después Y sigo haciendo ejercicios Y ese tipo de cosas Órale Pero ya dado de alta Pues qué chido Qué bueno mi Javi Sí La verdad Porque sí Ya te vi que ya estás Pues desde hace rato En los escenarios Y todo Sí, ya ando tocando Es todo Oye y ya por último Mi Javi ¿Qué viene? ¿Qué planes? ¿Qué show?